¡MÚSICA! Para este arma, un arma que si la miramos atentamente en sus estadísticas vamos a descubrir ciertas características asombrosas, si la comparamos con el Gebiar 43 son casi almas gemelas, solo que el Gebiar 43 dispara más lento y hace un poquitín más de daño, pero tiene mucha más precisión y control, así que es mejor que el Gebiar 43, es mucho mejor que la carabina M1-1, salvo que esta dispara más rápido y que tiene más balas en el cargador, tiene 20 balas más en el cargador, pero si nos fijamos también sorprendentemente entre estas dos armas y el resto de características, por ejemplo con el Gebiar 1-5, vemos que hace más daño que el Gebiar 1-5, tiene más precisión, aunque también tiene 20 balas menos y dispara exactamente a la misma velocidad, así que son prácticamente idénticas y si la comparamos con otras armas, por ejemplo vamos con la AGM, vemos que la AGM es una mierda, que con el self-shader le supera bastante, salvo que el self-shader hace más daño, pero si nos fijamos en el Turner son armas clonadas, son prácticamente iguales en todas sus características, salvo que el Turner tiene 9 balas más y se controla un poquito peor, así que en un principio es un arma que es muy parecida al Turner, al Gebiar 1-5 y al 43, son prácticamente idénticas, solo que tiene mucha más precisión, mucho más control y daño que estas, esto la convierte en un arma que para asalto táctico resulta muy útil, con las especializaciones que os he elegido para hacer esta guía, vais a descubrir que jugar con ella si hace bastante fácil, se hace muy divertido, en mapas urbanos como este, devastación, mapas motos de juego pequeños, Rotterdam, el Hell por ejemplo, jugar con la mira de punto rojo os va a venir estupendo para apuntar a cualquier enemigo a cualquier distancia, el punto rojo os va a venir ideal para apuntar y hacer destrozos y viene estupendo, a mi jugar con ella en este tipo de mapas me gusta muchísimo, pero pierdes la precisión a larga distancia, vas a salir ganando en todos los enfrentamientos a cortas y medias distancias, pero ya a largas distancias se dispara con un trango tirador con el punto rojo, al no tener tanto zoom, pues se hace mucho más difícil apuntar a la cabeza de los enemigos, pero en términos generales es lo mejor que he encontrado en todas sus especializaciones en las miras para jugar en mapas pequeños, o por ejemplo, si vais a jugar atacando en modo avance o en modo grandes operaciones, o incluso en modo el frente, pues si vais a atacar y vais a jugar agresivo, la mira de puntos rojos va a venir espectacular, ya que este rifle, a diferencia del Gaviar 43 y demás, que tienen la holográfica, esa chunca asquerosa, ¡ah! con ese diseño tan horrendo, pues este punto rojo se hace muy bonito, se hace precioso, por así decir, se disfruta mucho mejor y se juega mucho mejor con él a la hora de apuntar a cualquier enemigo que te vayas a encontrar. Con las especializaciones que le hemos puesto, que mientras las desbloqueáis es un poco sufrimiento el arma porque solo tienes 11 balas en el cargador, las especializaciones nos permite la recarga rápida, tener un cargador extraíble, si no tenemos esto tenemos que ir recargando las balas de una en una, si no ponéis hasta la especialización y ya con solo 11 balas en el cargador, recargar de una en una, el tiempo de recarga se empieza a hacer demasiado alto y este arma pues al principio pues no compensa, no compensa, ya teniendo la recarga rápida, el arma es maravillosa, os va a ir de putísima madre, vais a poder disfrutar perfectamente jugando con ella, no vais a tener ningún problema, es muy precisa, es de todos los fósiles semiautomáticos del juego, es de los más precisos que hay y como dispara 360 balas por minuto, las mismas que el Gaviar, lo convierten en un arma bastante potente, bastante importante a tener en cuenta a la hora de atacar a cualquier enemigo que como veis para toda distancia, ya sea cercana o media, como estamos viendo ahí enfrente, va fabulosa, sin embargo, si nos ponemos ya a hacer comparaciones que ya sabéis que son odiosas con el resto de armas, si nos hemos fijado atentamente al principio del vídeo en las características, es idéntica que el Turner SML, el Turner SML tiene 20 balas, pero tiene una desventaja, esas 20 balas tardan en recargarlas mucho más tiempo con los peines de 5 balas que este arma extrayendo y recargando continuamente, la recarga de este arma es mucho más rápida, así que comparándola con el Turner que son prácticamente iguales en características, salvo en el control que esta es mejor controlándose, entre que esta se controla mejor y que la recarga se hace mucho más rápido a pesar de tener 11 balas en lugar de 20 como el Turner, la podemos considerar una mejor elección que el Turner SML, este arma ya la supera, por lo tanto ya es mejor rifle semiautomático, es mejor que el Gaviar 43, que a pesar de que este hace más daño, no tiene tanta precisión como esta, y esta prácticamente el daño estamos hablando que es en 1 o 2 puntos, la diferencia es muy pequeña, así que el arma se hace bastante buena, así que ya es mejor que el Gaviar 43, la carabina M1A1 hace mucho menos daño que este arma, necesita una bala más para matar, mientras que esta necesita apenas 3 balas para matar a un enemigo, así que este arma es mucho mejor a la hora de matar a cualquier enemigo disparando al pecho y disparando la cabeza que la carabina, pero la carabina también tiene muchas más balas y dispara mucho más rápido, así que también son prácticamente iguales a la hora de utilizarse, pero bueno, esta hace más daño, así que si tenéis mejor puntería, sois mejores jugadores y conseguís acertar más tiros en la cabeza, vais a matar mucho antes utilizando esta Más 44, que aparte de ella, esta Más 44 va muy bien de cadera, con la mejora que le hemos puesto para el disparo de cadera a corta distancia, va a ser mucho más precisa, que tanto el Turner, que el Gaviar 43, que el Self-Studder, que el Self-Studder de cerca no da un pimiento, aunque el Self-Studder es más para largas distancias, así que este arma ya supera a todas las anteriores, pero comparándola con su prima hermana, Gaviar 1.5, ahí es donde entran los peros, el Gaviar 1.5 es exactamente, prácticamente igual en características, la diferencia es mínima, solo en la precisión de cadera, además tiene más precisión de cadera el Gaviar 1.5, aunque ese no tiene tanta precisión como esta a la hora de apuntar, esta es más precisa apuntando que el Gaviar 1.5, pero la diferencia, estamos hablando, insisto, es mínima, y el Gaviar 1.5 también tiene cargador extraíble, y además de cargador extraíble, tiene 31 balas en el cargador, tiene 20 balas más que esta, por lo tanto, si es muy buena arma esta, se puede utilizar, dispara 360 balas por minuto, el Gaviar 1.5 también dispara 360 balas por minuto, pero, estamos hablando de dos armas que son muy parecidas, muy idénticas en casi todo, pero el Gaviar 1.5 tiene 20 balas más en el cargador, por tanto, si hay que elegir, me quedo con el Gaviar 1.5, la considero muy buena arma, me he hecho muy buenas partidas estos días que desde que la desbloqueé he estado jugándola, probándola por activa y por pasiva, en todos los entornos, en todos los modos, en todos los mapas, y viendo cuáles son sus pros y sus contras, pero, puestos a elegir, me quedo con el Gaviar 1.5, si tenéis desbloqueado el Gaviar 1.5, la más 44, pues es buena, pero, ya para gustos los colores, es buena, pero, teniendo un arma con 31 balas que puede disparar más tiempo y machacar a más enemigos, y una que tiene solo 11 balas, yo creo que la respuesta salta a la vista, ¿no? Las penalizaciones son las mismas en este Battle 5, absolutamente para todas las categorías de armas. Las penalizaciones que tiene este Más 44, francés, de origen francés, este rifle, sí, ya sabéis que los franceses, pues, no tenían, buscaban algún tipo de arma en la Segunda Guerra Mundial que podría contrarrestar los fusiles semiautomáticos alemanes, así que, entre un alemán capturado, que había el 43, y los que sacaban los modelos americanos, como el Turner y otros modelos, pues, sacaron este híbrido Más 44 los franceses con su propio cargador de 11 balas, pero, bueno, ni funifa, la verdad. Este rifle, para que os hagáis una idea, disparando, agachado, tumbado o inmóvil, 100% de precisión. Si disparas mientras estás en movimiento, de izquierda a derecha, al igual que los rifles de francotiría, al igual que todos los rifles semiautomáticos, tienes penalización al disparar en movimiento, en el que la bala no va al blanco. Sin embargo, aquí se influye una cosa importante que el Gebiar 1.5 no tiene. El Gebiar 1.5 tiene más penalización que este Más 44. Esto es por la precisión. Tienes más precisión apuntando con este Más 44 que con el Gebiar 1.5, de lejos, a largas distancias, con la vira puesta. Por lo tanto, si estás en movimiento a la hora de disparar con las dos armas, con el Gebiar 1.5 fallas más balas que con la Más 44. Es más precisa. ¿Y esto por qué fallas más balas con una que con la otra? Pues por la sencilla razón de la que hemos dicho antes. Que el Gebiar 1.5 falla más balas porque tienes 31 y puedes seguir disparando durante más tiempo. Y con esta, aciertas más disparando en movimiento porque tienes menos balas. Así que, esto ya depende de los gustos, señores y señores. No os puedo dar más consejos. Es muy buen arma, insisto, es muy buen arma. A mí me está gustando muchísimo. Es de mis preferidos ahora mismo de los fósiles semi-automáticos del asalto. Pero, insisto, me sigo quedando con el Gebiar 1.5 porque son prácticamente idénticas y tiene más munición. Hasta el momento, yo soy Tyson TV. Tenéis muchas guías. Todas las guías de armas de Battlefield V están subidas en el canal. No tenéis más que buscarlas en el canal o en el buscador de YouTube. Buscáis el nombre del arma que queráis. Seguido de Battlefield V, ya ahí os va a salir la guía. Espero que os sirvan estos consejitos. Si es así, dejadme vuestro like. Si no es así, dejad vuestro dislike. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.